En esta ocasión les traemos un rompecabezas que nosotros le llamamos el rombo, por la figura que se realiza aquí. Es un rompecabezas no tan complicado, pero encontrar la solución sí lleva un poco de tiempo. Alguna ocasión cuando vendíamos estos rompecabezas, que es hace muchos años, una persona dijo, pues esto es muy fácil, abrió esta estructura, sacó esta pieza y liberó la argolla, porque en este caso hay que liberar la argolla, pero obviamente en este tipo de rompecabezas no es permitido deformar las figuras, en este caso esta o esta. Y aquí nosotros por lo general decoramos con, o decorábamos con cuentas de plástico, de decoración, pero en este rompecabezas en específico, esta no es decoración solamente, sino que esta hace el trabajo de que esta pieza no salga, a lo mismo que esta pieza, así que no salga. Y también por tanto nuestra argolla, pues no puede atravesar, tampoco por esta argolla, no puede pasar. Y de este lado, es lo mismo, es el mismo caso. Entonces, ¿cómo liberamos esta pieza? La argolla, lo que debemos hacer es, doblamos, vamos a doblar y a meter esta argolla, aquí en esta parte, de esta forma, y entonces, nuestra argolla va a recorrer aquí, va a pasar aquí, va a pasar por encima, y va a pasar por en medio. Aquí, no sé si hasta este punto ya pueden ver dónde está la salida, va a pasar por en medio, y tenemos nuestra argolla afuera. Y pues nuestra pieza regresaría, y tenemos nuestra misma estructura. Y pues obviamente, para regresar nuestra argolla aquí, vamos a doblar, vamos a doblar, doblamos, pasa, nuestra argolla pasa por aquí, pasa por en medio, y ahora pasa por arriba, y por aquí. De esta forma, ya está dentro de nuestra argolla, ya nada más, regresamos nuestra argolla a su lugar, o la atravesamos, y ya tenemos nuestra estructura igual, sin deformar nada, y nuestra argolla adentro. Este es un poco más elaborado, hay otro tipo de rompecabezas similar a este, donde más o menos es esta estructura, así, y aquí en medio, lleva una varilla como esta, así, y la argolla, esa se llama la balanza, la argolla cuelga, y hay que liberarla. Vamos a ver si después lo elaboramos, déjenos en los comentarios, si les interesaría ver ese tipo, ese modelo de rompecabezas, y mostrarles también la solución. Déjenos también en los comentarios, nos gustaría saber si donde ustedes viven, hay este tipo de trabajo, o también si nunca habían visto, este tipo de trabajo, este tipo de rompecabezas de alambre. Igual, si nos gustaría saber, si les interesa ver más modelos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!